De vuelta aquí a Séptimo de Caballería, hace apenas menos de un mes en la Plaza de Toros de las Ventas ocurrió algo muy mágico y fueron dos artistas, uno es Alejandro Sanz a quien le estamos dedicando este programa y otro es Pancho Céspedes que se encontraron ahí, mano a mano, para crear una noche gloriosa. Esta noche van a repetir ese momento aquí para Séptimo de Caballería, los tenemos ya en el escenario, vamos a darles un aplauso muy fuerte, bienvenido Pancho, adelante Alejandro, Vida Loca. Y sentir lo que me mata, que estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo, no tengo tu boca, no tengo tus ganas, Por más que intento, no entiendo nada. Hey, 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 hey Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele, duele cada día porque no te tengo, no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada De esta vida loca, 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 con su loca realidad Que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar Que no le provoca ese sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca Y a ti, esta vida loca, como yo Aunque estés adentro de estos sentimientos se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo, no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada De esta vida loca, 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 con su loca realidad Que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar Que no le provoca este sufrimiento el mío Alejandro y no me abandona porque a mí a ti te toca a los dos Esta vida loca, esta vida loca, esta vida loca Porque tú me faltas, yo extraño tu boca Porque tú me faltas, yo extraño tus cosas Porque tú me faltas, yo extraño tu boca De esta vida loca, toda loca А vida loca, vida loca Que no la loca Que no la loca, loca, ama De esta vida loca, oh, no, oh Que no la loca, loh, no, oh Que no la India, GranFamas, No, 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 no No, 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 no No, 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 no